Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar en este vídeo cómo han quedado los partidos de ida de estos cuartos de final de esta Copa Simón Bolívar 2020. Los cuatro partidos se han jugado el día de ayer, miércoles, y pues estos son los resultados y vamos a comentar también cuáles son los favoritos para ascender a primera división. El choque entre Empresa Minera Guanuni de Oruro Independiente Petrolero de Chukisaca acabado 0 a 0. Pero recordemos que Empresa Minera Guanuni en sus anteriores enfrentamientos tanto contra Stornes San Lorenzo como contra Real Tomayápolis había ganado allá en Guanuni y había viajado tanto a Potosí como a Tareja y había perdido por goleada, ¿no? Y había estado, siempre había definido por tiros penales. Esta vez Independiente Petrolero sacó un punto a Guanuni y yo creo que ya está clasificado a semifinales, ¿no? A menos que se confíe en demasiado. Guanuni no es un equipo que juegue bien de visitante, así es que yo creería que Independiente Petrolero simplemente tiene que cumplir el trámite el fin de semana. Cochabamba FC 1-1 Real Tomayapo. Yo pensaba que Real Tomayapo iba a ganar en Cochabamba, pero Cochabamba FC parece que está dando pelea. De todas formas, con este empate, pues simplemente tiene que ganar Real Tomayapo en Tareja. Y creo que lo va a hacer con todo el apoyo de su gente, así es que yo daría a Real Tomayapo también clasificado a semifinales. En el choque entre FC Libertad del Beni y Bacadíes de Pando, pues ha ganado Bacadíes de visitante. Pero yo daría este resultado, pues que no es absoluto, ¿no? Porque Libertad en la anterior fase, recordemos que le había ganado a Torrefuerte en la ciudad de Santa Cruz. Y había perdido de local, tal como sucede ahora ante Torrefuerte, ¿no? Y por penales terminó pasando. Y Bacadíes había ido a Oruro, había derrotado a Oruro Royal, pero en cobija, pues simplemente pudo empatar 2-2 contra Oruro Royal. Y clasificó de esa forma, así es que son dos equipos que juegan bien de visitante, pero al parecer algo les pasa de local. Así es que yo daría la serie abierta, ¿no? De todas formas, un representante veneno o un representante pandino va a estar en semifinales de Copa Simon Bolívar. Por otra parte, en el enfrentamiento en Torrefuerte de Santa Cruz y Fancesa de Chukisaca, pues han quedado empatados 1-1. También yo dejaría abierta esta serie porque Torrefuerte es un equipo bastante, bastante consolidado. Y ya fue al Beni y derrotó a Libertad, por ejemplo, en la anterior fase, ¿no? Y Fancesa, que fue el mejor equipo de la primera fase, tuvo algún tropiezo en la segunda fase, pero ya en la tercera fase, pues pasó. Y sería el segundo equipo chukisaqueño clasificados en semifinales, ¿no? Pero yo dejaría abierta esta serie, así es que dejaría abierta estas dos series. Todo se va a resolver este día sábado para Fancesa y Torrefuerte. Ese día ya vamos a conocer cuál clasifica. Y el día domingo vamos a saber a los otros tres clasificados, ¿no? Entre Independiente, Petrolero y Guanoni. Esto se va a jugar a las 15.30 en el Estadio Patria. A esto se ha desdoblado la serie en Chukisaca porque son los dos equipos chukisaqueños. Y ambos van a jugar a las 15.30, ¿no? Sábado, Fancesa y el domingo, Independiente, Petrolero. También ese mismo domingo, en Tarija, en el quinto centenario, se va a resolver el Real Tomayapo vs. Cochevam BFC. Y en el Estadio Roberto Jordán, en Cobija, se van a enfrentar Bacadíez y Libertad a las 5 de la tarde. Esto, ¿no? Supongo que es por el tema del calor. Está haciendo bastante calor en el país y creo que por esta razón van a definir. No se acuerdan en el mismo horario porque esta vez no hay mejor perdedor. Simplemente van a clasificar los cuatro ganadores. Recuerden que no hay diferencia de gol. Solo hay diferencia de puntos. Así es que si terminan empatados a puntos, hay penales, ¿no? Y recuerden que inmediatamente acaba esto. Supongo que a las 19.00, 19.30, pues los... Va a haber un sorteo para definir las llaves de las semifinales. Es decir, puede haber un enfrentamiento entre Francesa e Independiente Petrolero, por ejemplo. Porque yo los doy ambos clasificados. Y el otro enfrentamiento podría ser, pues, entre... No sé, entre... Real Tomayapo y Beni o Bacadíes o... Bueno, pueden haber distintos enfrentamientos, ¿no? Lo cierto es que esas semifinales ya son como finales. ¿Por qué? Porque los ganadores de esas semifinales directamente ascienden a división profesional. Porque este año no hay partido por el ascenso o descenso indirecto, recordarán. Y la final simplemente va a ser simbólica entre ambos equipos, ¿no? ¿Por qué? Pues va a ser una final entre ya dos equipos de primera división o de división profesional. Pero ojo con esto. Yo diría que... Habría que ver los equipos que pierdan esas semifinales. Pues, cual consigue mayor cantidad de goles, puntos, porque es muy posible que algún equipo por deudas descienda de división profesional y por ahí se abren más cantidad, mayor cantidad de cupos, ¿no? Y en ese caso, pues, se lo tendría que obtener de una tabla de posiciones que se elabore de acuerdo a cómo queda la Copa Simón Bolívar.